¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Oh bueno Nacho está en medio, deja Chaco, backspawn Si, ya bailó madre No, por atrás, no vuelvo Déjame, voy por el... Uy, a un spam Y el que queda está en el spam ¿Estás muerto? Continua probando, bro, siga probando Puedes hacerlo, vay ¿Por qué está tan quieto, hermano? Man, esto puto te metieron Fucking Taliban Fucking bitch, shut the fuck up Keep frying, bro, keep frying Keep frying Buscar y destruir Te quedarán sin comentarios, vay Fucking isn't talibanes, vay Ubicaciones y activos confirmadas Nomás se movió la... Y no mace a la... Campero Mira, está campeando, vay Diablito está campeando En la misma esquina que ahorita, vay Ni le puche eso Ahí viene uno Está una bala, muerto Ahí está campeando el otro, vay Donde me maté a ese Cuanto que abandono el partido, vay Buenas Qué malo, vay Van a estar en el spam, vay Yo quiero... Yo quiero estar vigilando un mayor, vay Sí, hay uno en bosque Muerto Muerto el de bosque Ah, el otro está, el otro está Es uno acá Más que... Sí, es una bala Vamos a ir a la quisterna Déjamelo, déjamelo Déjamelo, déjamelo ¡Más que no! ¡Suéltame a la ver... Más que está en el spam ¡Más que no! 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 Hoy se come, Ripper Ya andai ahi, tirando mierda Bien que esta tirando mierda, no? Si, verdad, eh? Calladitos, calladitos Ya se salieron El principal ya Hombre, wey ¿Luceamos machín, wey, o no? ¿Luceamos machín, wey, o no, wey? Nomás es uno, wey, que esta vivo En la zona, practico este juego Protéjanos nuestro portador Hay en tres Ay, aqui estan, aqui estan, uno va para arriba, wey Uy, que parecido No mami, ya no No ha spawnee Ya no Que reflex Que hace Que te hace No se dejan, le gusta Te hace el reflex, no? Si, si, si Lo di cabajo No hombre, wey Fue el Ripper, good ¿Ace? ¿Ace? ¿Si fueis? Fueron los cinco, no, un clutch No, fue el ace, wey Mataste todo el equipo, estoy bien, estoy bien apaseando Mataste todos los que spawnear Mataste todos los que spawnear Buscar y destruir Todo bien Yo no es para ni No, yo estoy jugando de la asco Hay ideas buenos, hay ideas malos Venga, vamonos Capturen la bomba y ataquen No, traigo un sniper Tenemos la bomba, encuentren al objetivo Uy, wey A la onda, tontan allá UAB, iniciando apoyo Con escopeta todo, yo creo No, wey Oh, al de arriba, wey No alcance, wey, pensé que traía cuchillo Hay uno arriba de ese de para que se ha tirado Uy, wey No lo robaron? Ah, si lo mataste UAB sin combustible 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 Pues ya vieron, wey Que todos son de esos Así que Ahora te agarramos la bomba y pa' ver Arriba, 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 Nacho No lo viste No, wey Ay, un niño Ah, medio, medio, medio ¿Dónde estaba? Ah, yo era en medio Por los spawne Por los spawne Está en la casa rota En el edificio roto, wey Queda un minuto No lo han batido, wey Ahí estamos, wey Y el carro lo murió El carro Ahí lo viste Ay, ahí está por arriba El lane bot, lane bot, lane bot Ah, lo tienes, lo tienes, lo tienes afuera, wey Lo tienes afuera El otro está arriba, wey Ese, buen Y otro afuera, él también El otro está arriba Oh, uuuh ¿Abajo? El tiro, el tiro, el tiro porque el otro está abajo, wey Qué poco lo pasa, wey, están bien buggeados Están todos fluseando o qué 30 segundos No, pues Se nos acabó el tiempo ¿Vas a hacer el tiempo, wey? Ya para el lado Si habrá sido para ver, wey Qué hago, qué hago Gana, me voy a bajar si quieres ganar Es que... Debajo, todo JT vino para abajo, vino para abajo Ven y por abajo ¿Ya lo saliste? Ahí está Ahí está, wey Q-sip, brother F***** p******* F***** p******* Rackard, el próximo lugar, wey De esta partida, wey ¿Cómo? Me levantó No, me levantó Hey Go, fue Reaper, estoy yo, eh Ahora le toca otro Venga, venga, venga Me llevo en la bomba ¿Quién se la lleva? Es el que queda hasta el ultimo Bueno, me la llevo Ah, no, ya la agarró Cuidado con la sniper ahí La bomba es el juego Yo necesito cambiar esta cosa Ese wey ya no sé para arriba Uh, está un tiro, está un tiro No sé ni como nos mate wey Te fallé la mano Tienes una abajo wey que te acabo ¿A la base? ¿No lo viste? Arriba, arriba, arriba No, winner No Si traen la... La bomba está allá no Si, la trae a winner Si, si, si Se acaba de ir por allá, se acaba de ir por allá Va para B, va para B Hay uno atrás del basurero wey El basurero de ahí wey de frente El que está puesta atrás del hotel wey Ahí está fue uno UAB aliado arriba, iniciando búsqueda No, ahí están Ahí están con deses Listo Ufff No más Si Ya Ya te tocaba wey 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 ya Esta es la del deses, esta es la del deses wey Si Si Ya no wey ya Pero no Cambio de bando Y el que dice tóxico, pero no está siendo tóxico oye Buscar y destruir No, no más nos quedaron f***ing f*** No más dejaron eso No, no escuché No, no escuché Tanto ruido no escuché Al principio Activos críticos identificados, asegúrenlos No, esa partida wey si la voy a subir wey Se cae Se metió uno para Dos para wey Tres Ah no creo que me maté con mi granada Me maté con mi granada Me maté con mi granada Y la plantaron wey No wey Nadie estaba conmigo wey Vean los huevosos No Para atrás Para atrás Ahí está el siguiente clutch wey Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Al tiro con las ventanas wey Están apuntando los dos de seguro Ahí wey Vas también por la ventana wey No? Ah, van a estar campeones entonces uno en cada esquina wey Que me dé el éxito papi Vas a hacer escalera uno wey La derecha de las Noo Nacho No, ya no alcanzas No alcanzas No alcanzas No alcanzas No alcanzas Una ronda no significa nada Buscar y destruir Le dispare al nombre literalmente No me saque el beat What the fuck Ya está uno What the fuck Me quede a un No, pero supone que lo maté En el campo Defenderlos es lo más importante Por eso el eventual cuesta 8 wey Ah Por eso ya voy a hacer que maté uno Pero ya va a 7 bajas wey No me acuerdo la La same tech Wey Mamá Estaba aquí Dos, dos para arriba Ya wey No No Toma wey Cuatro wey El putazo El putazo que le di wey Toma wey Andale wey Que se le quite wey Hay una bajura para más que se me hace Pobre vato Es su sopapo Andale wey Como 5 armas wey Si wey El ultimo es un Franco Yo creo Va a ser de su equipo wey No le voy a estar despacio el fondo No soy Franco Si Quede que Miralo con el m3 Trae esa escopeta wey La gracia del social No, el sale en game Soy gay, mamá O sea, si me hago un ninja de... Activos críticos identificados Ocuparía subirte un chingo para alfa, güey No, no, en Bain, voy a ver si la plantan acá en B No, creo, güey ¿Qué estás, güey? Abajo, abajo, abajo No, aquí está, aquí está, aquí está, no va a plantar en nada, güey No lo vi, güey, está tirado en el suelo, güey No van a plantar en nada, tú Bueno, o te quedas ahí, de eso Voy a ver si funciona No Sí, 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 es que se... No lo vi, güey, está tirando en el suelo, güey Vamos para arriba, este servo El de... No, bachis, no le pongo nada Vamos hacia atrás, güey, está bien Está atacando, creo Mentira Mentira No, no ha partido el Toxic Pro, güey No Pues salve de puro maldad Aprovecha que va a recargar, güey Buena, buena Le fujea, le fujea Buena, güey Ah, es que... No alcancé a... Desactivación exitosa Bomba desactivada Buena, buena, buena Ya van a faltar las kills, güey Llevárselo ¿Qué lo esperamos? Atrás Acluchar, acluchar, acluchar Acluchar Dos, acluchar Que vaya uno, no más Que va a ganar más uno, güey ¿Y el winner? El winner, tenemos la bomba El winner... Fueron dos, fueron dos Bueno, bueno, que vayan dos Que vayan dos Tienen dos, güey Da uno Oh Dos Uno, güey, lo güey, lo güey, uno más Espérate, espérate, padre Noo, winner ¡Ay, no! Otra, otra Otra Venga a la izquierda ¿Vamos en parejas, no? En parejas, en parejas, en parejas En parejas, en parejas Ah, ese chico es nachero Sáquenme a uno Sáquenme a uno que era No, pana, ¿cómo no le diste? ¿Cómo no le diste, güey? Ese, güey Pinche tiro le pasó por un lado Literal, güey Eh, rozaste la ropa, güey Ahí está, ahí está adentro Ahí está adentro, ahí está adentro, eh Ahí No, pinche tiro le va volando, güey Me mareé, güey Fuera el mapa, güey Yo traí la bomba, ¿verdad? Bueno, ahí le dejó la bomba, güey ¿A poco no está en el alfa, güey? Arriba, 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 arriba Chica arriba Chica arriba, chica arriba, chica arriba Chica arriba, chica arriba Plántale, plantale, plantale, plantale La dejé, la dejé, la dejé, la dejé como a dos segundos Sí, cárgale, cárgale si quieres se ha armado Ahí viene por debajo contigo, güey Hubieras hecho headlitching, güey La bomba, güey ¡Papi! Saltas por la ventana, güey Uuuu Uuuu Heey, haecí Heey, haecí Heátí, esa huevo coaching Primero A, güey Primero B Primero C Qué rifea ese, güey. Los del C rifan. Los del C, güey. Qué emo, qué emo, qué emo. Bueno, el Taryana, bueno, ha sido eso como tipo... Equipo raño. Un Wager, ¿no? Aquí dentro del Trios. ¡Gracias por ver el video!